...de caños que aparentan realmente una dimensión que es real la exterior, pero uno podría imaginar un caño grueso, no, es un caño fino, precisamente para mejorar la resistencia, tiene mayores diámetros, en hebra, con un triángulo, las dos torretas de suspensión, y no es por el frío, sino que la tecnología que tiene que ver con la suspensión McPherson posee un punto crítico en la parte superior, y por eso cada diseñador cubre con algún elemento la solución que le ha encontrado a todo esto. Es otro de los autos difíciles, yo diría tanto o más que el Mitsubishi, porque el motor es notablemente pesado, ha trabajado muchísimo Rafael Balestrini para poder bajar los pesos y disminuir esa incidencia nociva que significa. Al igual que todos los autos de TC2000, posee su correspondiente encendido de bobina fija, que es el que tiene mayor eficiencia, y yo les decía de la complejidad que significa la posición y el peso original del motor, aún así requiere para transmitir los casi 300 caballos de los autos de TC2000 aerodinámicamente un spoiler de dimensiones bastante más generosas que la que podríamos haber observado en otros autos. Fíjese dónde está la toma de aire que corresponde al motor, en uno de los ángulos donde se produce el ingreso de aire para los enfriadores, es decir, para los radiadores, intercambiadores de calor. En algunas circunstancias el equipo de Canapino recurre a otros elementos aerodinámicos que incorpora precisamente en uno de los ángulos de este piso. Y ya lo vamos a ver. Interiormente es un vehículo convencional en lo que hace estructuras. La mayoría responden a programas de estudios de estructuras casi más que todos que tienen que ver con la arquitectura, porque en definitiva es la forma de absorber esfuerzos. En el caso particular de este vehículo no utiliza pedalera colgante, sino la pedalera de piso, que facilita en todo caso la regulación de la intensidad de frenado. El sistema también cuenta con los criques neumáticos para levantar rápidamente el vehículo. Se ha quitado el volante, fíjense, que tiene un sistema de acople rápido, que es lo que permite, sin inconvenientes, extraerlo de manera tal de facilitar tanto el acceso como el egreso. La temperatura interior del vehículo es muy importante, fundamentalmente porque los escapes para disminuir la resistencia pasan por el medio del habitáculo. Fíjense que incluso habrán de cubrirse con un sistema de amianto para tratar de aislarlo, pero es imposible evitar que dentro del vehículo las temperaturas sean superiores a los 60 grados y es por eso que en la exigencia hay una toma de aire que enfoca directamente al piloto y en época de verano hasta suelen utilizar un sistema de casco con refrigeración. Detalles de un TC2000. En este caso, el crique neumáticos de Ernesto Tito Besón. Estamos en Car One.